¿Qué tal amigos de Más Fútbol? Sean bienvenidos. Hoy tengo una persona muy especial acá conmigo y él es Claudio Rojas. Claudio, gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Bien, gracias a vos por la oportunidad. Y bien, acá estamos, compartiendo un ratito. Muchas gracias. Yo para empezar quiero que nos contes, que le contes al público. ¿Cómo iniciaste en el fútbol? ¿De dónde venís? Bueno, fue así, un poco larga el tema de... pero vamos a resumirlo. Bueno, yo inicio, más que nada mi formación y todo fue en Buenos Aires. A la temprana edad me voy a aprobar en River Play, un club importante en Argentina. Y bueno, prácticamente fue toda mi niñez ahí, hasta que paso a las inferiores, debuto profesionalmente ahí, así que más que nada, sí, fue mi niñez, mi formación fue ahí en el club, ¿no? Así que después de ahí, debuto profesionalmente, como te dije anteriormente, y de ahí me voy a San Lorenzo de Almagro, un año. Paso al interior del Instituto de Córdoba. Y bueno, después apareció la posibilidad de venirme acá a Guatemala, que es como que estoy viviendo en un partido de fútbol, mi segundo tiempo acá en Guatemala, porque el primero lo hice en Argentina, así que feliz. Feliz porque me gustó hacer lo que quise, que fue jugar al fútbol, que amo este deporte, así que me ha enseñado cosas importantes, cosas positivas, negativas, de las cuales uno aprende muchísimo, así que contento y agradecido con Dios por darme esa posibilidad de estar atrás del fútbol. Y cuando llegaste a Guatemala, ¿qué club te dio la oportunidad? ¿Y cuál empezaste aquí? Llego yo acá a Guatemala en el año 96, 97, y bueno, fue recibido más que nada por comunicaciones, en ese momento estaba Roberto Asparzu, de presidente, y bueno, tuvimos varios procesos en comunicaciones. Nací yo acá, entonces también tenía la posibilidad de la selección, y bueno, también estuve en varios procesos, así que, como te dije anteriormente, feliz por todos esos caminos. De todo lo que has estado en el fútbol, ¿cuál es el momento que más recordás de tu carrera? Tenido, la verdad, gracias a Dios, he tenido logros importantes, así también malos, y he aprendido bastante, pero por decirte, uno, en Buenos Aires, en debutar en primera división con River Plate, creo que para mí fue hiper emocionante, y después, obviamente, el tema de acá de Guatemala, los campeonatos y ese tipo de cosas, pero el haber estado en la selección y cantar el himno de tu país, creo que eso fue algo importantísimo. Ya para terminar, ¿qué consejo le podés dar a los jóvenes que aún están intentando ser futbolistas profesionales? Bueno, no solo futbolistas, yo creo que todo, en general en la vida, lo que se dediquen, lo que afronten, lo que quieran lograr el objetivo, que se aboquen, que den al 100%, que cuando uno quiere puede, así que invitarlos, invitarlos, de que tomen un buen camino y que se esfuerzan al máximo porque todo en la vida llega. Bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista, esto ha sido todo. Así que amigos, ya saben, ¿verdad? Él fue Claudio Rojas, fue un gusto para mí poderles llevar esta noticia. Así que nos vemos en una próxima.